es el escuchar a Dios y adoramos a Dios al someternos a Dios hermanos yo creo que la pandemia también ha mostrado que el domingo se ha vuelto un evento y pensamos que las circunstancias perfectas tienen que suceder para que el servicio sea exitoso nuestra iglesia local ha tenido la oportunidad de reunirse desde el último domingo de mayo y comenzamos reuniéndonos al aire libre en el mes de agosto el condado donde vivimos en Maryland permitió que pudiéramos tener servicios dentro pero decidimos quedarnos afuera por diferentes razones le voy a decir una de las razones pastorales por las que decidimos quedarnos afuera yo creo que le ha hecho bien a nuestra iglesia ver que el servicio no es acerca de no es acerca de las sillas cómodas luces perfectas y aire acondicionado el servicio es acerca de los santos juntarnos para que Dios venga a hablar a nuestras vidas y lo podemos hacer en el lugar perfecto con las sillas perfectas pero lo podemos hacer hace dos semanas prediqué a 36 grados 1.5 grados celsius es acerca de Dios no es acerca de nuestra comodidad yo me crié en Puerto Rico en una iglesia sudando la gota gorra decimos en Puerto Rico y ahora la gente no hace mucho calor pero no hace calor para ir al juego de béisbol del hijo o no hace frío para ir al juego de fútbol del hijo nos hemos ablandado en cierta forma hermanos no estoy diciendo que tenemos que ir a darle libre todos pero si las condiciones no son perfectas Dios no nos puede hablar no hermanos la condición perfecta la compró Jesús en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para que Él se acercara a nosotros y pudiera hablarle a nuestras vidas y no destruirnos sino bendecirnos si no fuera por el sacrificio de Jesús nos acercaríamos al templo y fuéramos destruidos la circunstancia perfecta para acercarnos a escucharlo Jesús la logró en Nazaret necesitamos el templo hermanos y el templo no son las cuatro paredes el templo son cada uno de los hermanos que juntos nos reunimos y Efesios dice somos el lugar donde Él habita así que cuando vamos hermanos vamos a escuchar y no vamos a hablar verso 2 no te desprisa en hablar ni se apresure tu corazón a profedir palabras delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú en la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras hermanos contrario a las personas que juegan la religión que quizás hablan mucho no sé si usted le ha pasado a mí me ha pasado muchas veces como pastor no sé si le ha pasado a otros pastores pero hay gente que llega a la iglesia y te dan su currículo esto es lo que yo he hecho para el Señor eres bendecido de que yo he decidido venir a tu iglesia ahora dime dónde comienzo a servir y yo digo que hable pocas palabras porque venimos a escuchar hermanos no debemos ser rápidos para querer hablar delante de Dios y parte del discipulado y gran parte del discipulado es tener un corazón enseñable es tener un corazón abierto a ser corregido y eso empieza hermanos los domingos cuando nos sentamos y permitimos que la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo vaya ajustando nuestras vidas vaya cambiando y eso va a hacernos ver la realidad de que somos pecadores y necesitamos que Dios ajuste nuestras vidas y vamos a llevar eso que sucede los domingos a nuestras reuniones de rendir cuenta a nuestras reuniones de tener comunión bíblica a un deseo de que otras personas hablen a nuestras vidas porque Dios nos corrige domingo tras domingo y el mundo reformado se ha llenado de personas que quieren hablar hermanos nos leemos un libro de Miguel y otro de Piper y creemos que somos los campeones de las redes sociales y debemos de saber que Santiago dice que aquellos que enseñan van a ser juzgados más severamente y debemos ser aquellos que queremos callar delante de Dios y no hablar y tenemos que permitir que los pastores hablen a nuestras vidas de una manera legalista pero yo creo que hemos perdido un sentido de que los pastores nos corrían porque no creemos que estamos delante de la presencia de Dios no vamos a escuchar y no vamos a ser corregidos nos dicen o nos corrían cualquier cosa oye este pastor se está poniendo legalista no la palabra de Dios está hecha para corregirnos yo creo que la iglesia del Señor necesita corrección en su forma de vestir en ocasiones hemos permitido que el mundo influencie como nos vestimos y no hay una diferencia en como nos vestimos nosotros a como se viste el mundo y ustedes dirán dice el muchacho que está con unos pantalones ahí medio extraños hemos perdido una línea entre poder distinguir lo que es alguien masculino y algo femenino y a veces vemos a alguien y no sabemos si es una chica o un chico dentro de la iglesia y eso son cosas que la palabra del Señor tiene que ocurrir a nosotros porque venimos a escuchar no venimos a ser entretenidos no venimos a pasar un rato no venimos a reírnos de varios chistes del conferencista no es un conferencista es un proclamador uno que promulga la palabra del Señor así que en que áreas de tu vida no estás escuchando a Dios porque te voy a ser sincero el domingo es el día principal que eres disipulado y eres disipulado cuando Dios habla a tu vida porque le está hablando domingo tras domingo la oración a Dios es algo que tomamos en serio hermanos ¿por qué? porque él tomó nuestra redención en serio por ende somos cuidadosos al escuchar a Dios y somos cuidadosos cuando hablamos a Dios el discípulo punto número dos es lento para hablar el discípulo escucha punto número dos el discípulo es lento para hablar si debemos escucharlo este texto nos dice como debemos de hablar en su presencia si vamos al templo a escucharlo a él principalmente este templo también nos dice que tengamos cuidado como hablamos a él verso cuatro cuando hacemos un voto a Dios no tales en cumplirlo porque él no se deleita en los necios el voto que haces cúmplelo es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas no permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensaje de Dios que fue mejor porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos el punto de estos versos es que cuando estamos delante de la palabra de Dios usualmente vamos a responder a la palabra de Dios y muchas veces podemos decir si Dios te prometo hacer algo y él está diciendo ten cuidado lo que prometes ante Dios porque puedes encontrar juicio de no cumplirlo y personas que a veces dicen yo por eso no hago ninguna promesa a Dios porque si no la cumplo me va a ir mal no es el punto del texto el punto del texto es que debemos de responder a la palabra del Señor pero no lo tomamos livianamente no es algo que simplemente decimos ay Señor si voy ahora a dedicarme mi vida a ti y después la semana que vivimos como sea yo no sé si ustedes crecieron en esta tradición pero yo crecí en una tradición que domingo tras domingo las mismas personas venían a salvarse y cada domingo había que otra vez orar por el hermano que se salvaba todos los domingos y pareciera que no estaba cumpliendo esta palabra porque todos los domingos volvía a arrepentirse yo creo que había unos entendimientos incojectos de la gracia de Dios y salvación cosas por el estilo pero el punto es hermanos cuando vamos a la casa de Dios lo tomamos seriamente y parte de eso se refleja que cuando respondemos a ella es porque sabemos que es algo serio no respondemos livianamente a Dios no le prometemos vamos a ser algo Dios y luego realmente lo olvidamos el punto es hermanos que no aplicamos livianamente la predicación de la palabra de Dios eso es parte importante de nuestro discipulado yo le animaría a muchos de ustedes que si se reúnen en discipulado con personas parte principal de los que discutan es lo que escucharon en la predica del domingo es una buena forma de crecer y si está en una iglesia saludable que se predica expositivamente van a tocar muchas áreas que son necesarias en la vida del creyente no necesitan ni un currículo porque la palabra de Dios se encarga de llevarnos a todas las cosas que tenemos que aplicar a nuestras vidas el punto es escuchamos a Dios y no decimos simplemente te prometo Dios y nos sentimos bien wow yo le prometí eso a Dios sino que es algo serio cuando comunicamos palabras a Dios de nuestras respuestas a lo que Él ha hablado a nuestras vidas cuando estamos frente a Dios lo tomamos en serio hermanos ese punto solamente nos debería hacer temblar nuestras rodillas si estamos frente a Dios deberíamos ser consumidos pero solamente el evangelio de la gracia nos permite estar frente a Dios y poder ser bendecidos por Él y Santiago pareciera que leyó bastante Eclesiastes y hay varias aplicaciones del proverbio de Eclesiastes en Santiago y en Santiago uno nos dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su justo natural en un espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de la clase de persona que es pero el que mira atentamente a la ley perfecta la ley de la libertad y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidado o sea un hacedor eficaz este será bienaventurado en lo que hace es prácticamente él está aplicando lo que dice el verso 4 al 6 nos tomamos livianamente las enseñanzas del Señor cuando estamos delante del Señor yo creo yo creo que muchas veces desconectamos algo en el discipulado y en los aspectos de crecer en la palabra del Señor y este aspecto que dice pero el que mira atentamente a la ley perfecta la ley de la libertad y permanece en ella antes dice porque si alguno es oidor de la palabra y muchas veces creemos que la palabra es simplemente un grado académico de poder adquirir información de este libro hermanos la palabra es Cristo él es la palabra él es quien le da vida él es el verbo que se hizo carne él es aquel que da vida a los muertos y cuando lo miramos atentamente a él que es la ley de la libertad somos transformados tenemos que ser cambiados la situación es que a veces no lo miramos a él miramos otras muchas cosas y por eso no somos transformados pero cuando lo miramos atentamente a él hermanos o hablamos poco porque estamos en asombro de que él que murió en la cruz el mismo que creó el universo pueda ser aquel que transforma nuestras vidas el punto no es no hagas promesas porque te puedes meter en problemas con Dios el punto es escucha a Dios mira a Cristo y responde a arrepentimiento hermanos respondemos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús y nuevamente te pregunto ¿qué áreas de tu vida le has dicho a Dios ligeramente que quieres cambiar pero no has mirado a Cristo para ser transformado en esa área de tu vida hasta que no vemos a Cristo vamos a ser oidores olvidadizos cuando miramos atentamente y fijamente a la palabra de Dios es que nuestros corazones son transformados con la verdad hermanos la oración a Dios es algo que tomamos en serio porque el tomó en serio nuestra redención por ende tememos a Dios escuchamos a Dios somos cuidadosos a lo que hablamos a Dios y por último tememos a Dios el discípulo teme a Dios verso 7 porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades tú sin embargo teme a Dios de esta forma la iglesia usted se puede resumir de esta forma la vida sin Dios es vanidad es niebla es sin sentido la vida toma sentido cuando escuchamos a Dios y tememos a Dios el principio de la sabiduría es el temor al Señor puedes ir a la iglesia puedes hacer promesas puedes decir muchas cosas pero de eso es vanidad si no temes a Dios todos hemos conocido ese tipo de persona que habla religiosamente pero es evidente que maltrata a su esposa verbalmente aquel que exagera historias y se pinta como era un héroe cuando joven cuando todo el mundo sabe que lo que está diciendo es un poco más allá de la verdad esta persona que nunca está incorrecta que nunca puede ser corregida esta persona que habla condescendientemente que siente que es superior a los demás las personas que viven en temor a todo hermanos al final la vida del creyente es acerca de adorar a Dios y adoramos a Dios cuando tememos a Dios y cuando tememos a Dios se ve en este pasaje como se ve temer a Dios se ve adorando a Dios al escuchar su palabra ser lentos para hablar y diligentes para aplicar voy a repetir eso este texto nos anima a temer a Dios como se ve esto en este pasaje adoración en el templo vamos a adorar al Señor pero como se ve esa adoración no es simplemente con un cántico es al escuchar la palabra ser lentos para hablar y diligentes para aplicar hermanos eso es disipulado y todo el disipulado que sucede en nuestra vida debe apuntar a la realidad del templo domingo tan domingo respondemos a las palabras de Dios hermanos no debemos tener púlpitos tímidos sino que sean pregoneros de la verdad no es Dios dándonos sugerencias es Dios hablando desde su palabra la autoridad de que el gobierna sobre todo y especialmente gobierna en las vidas de aquellos que el ha salvado y son parte de su iglesia Él no nos está invitando subidiendo que vengamos a Él Él nos está demandando que lo sigamos y por eso vamos con oídos atentos a escucharlo oh hermanos Dios es lleno de gracia estamos en un proceso de crecimiento no somos perfectos pero nuestra actitud la forma que nos inclinamos hacia Dios es una Señor todo es tuyo todo es tuyo vivimos en una sociedad donde los sociólogos quieren definir lo que son los pecados ellos quieren definir que es el racismo ellos quieren definir que es la sexualidad ellos quieren definir que ya no hay hombre o mujer hermanos Dios ha hablado y Dios ha dicho ya como su iglesia debe de actuar por eso venimos a escucharlo no es acerca de ser relevante al mundo en un mundo en donde pareciera que seremos menos y menos relevante oh hermanos este mensaje de hace dos mil años es relevante en el pueblo de Dios hoy mañana y por una eternidad por eso venimos a escucharlo nuestro discipulado comienza al escuchar a Dios domingo tras domingo por medio de hombres imperfectos predicando el perfecto evangelio de la gracia de Dios yo quiero que vean esto en Colosenses 1 verso 15 Él es la imagen de Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todas han sido creadas creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio el primogénito de entre los muertos a fin que Él tenga en toda la primicia hermanos si esto es verdad si Jesús es la imagen misma de Dios Él creó todas las cosas y todos los tronos fueron creados por Él y para Él wow ese ese viene el domingo a estar conmigo y con mis hermanos en nuestra iglesita debemos de ir hermanos asombrados a que Él el que sostuvo el universo va a sostenernos por medio de su palabra va a disipularnos va a transformarnos va a exhortarnos va a animarnos lo que necesitamos está en Él y lo encontramos en Él hermanos y tiene que ir con corazón creyendo aunque usted diga ese pastorcito mío no es el mejor no, pero el mejor salvador va a hablar por medio de ese pastorcito y los pastores vayan con fe a predicar no todos podemos ser Augusto Nicodemos o John Piper pero déjame decirte el Cristo que está con Augusto Nicodemos el Cristo que está con Miguel Núñez con John Piper con quien sea está contigo el domingo en el púlpito y hablamos a la iglesia y la iglesia transformada por medio de su palabra hermanos el que creó el que hizo el mundo el que sostiene todas las cosas el que está en control de esta pandemia a mí me gusta pensar que si yo me siento en una silla esas moléculas están ahí y no se hacen nada y yo me caigo al piso porque Él las sostiene Él es el que habla hoy a la iglesia en la iglesia Dios habiendo hablado hace muchos tiempos muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo en quien constituyó el heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo Él es quien nos habla hermanos nuestro discipulado comienza y termina en la persona de Jesús que es quien habla a su iglesia y es quien de Él sale la vida para la iglesia así que hermanos si Él es la palabra Él es el verbo como el salvo 46 dice estamos quietos y sabemos que Él es Dios y vamos los domingos a recibir la palabra de Dios voy a terminar con esta área que quizás es un área que la pandemia ha mostrado oportunidad de crecimiento a la iglesia yo notaba muchas veces que y soy un fanático de la instrucción a los niños no quiero que escuchen una crítica de la instrucción a los niños separada durante el servicio pero lo que sucede muchas veces es que creamos estos estructuras entretenemos a nuestros niños son súper entretenidas y no les enseñamos a que hay algo mayor sucediendo los domingos en el servicio y es que Dios está con su pueblo y somos su templo en este tiempo que en muchos lugares por lo menos en donde yo vivo hemos desistido de tener ministerio de niños y hemos dejado los niños en el servicio principal quizás ellos no captan todo lo que está pasando pero ustedes saben que ellos están experimentando están experimentando a Cristo presente en medio de su iglesia y sea por medio del ministerio de niños o sea por diferentes formas tenemos que enseñar a nuestros hijos a lo que Ecclesiastes 5 dice que es sabio a preparar nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios soltamos a nuestros niños a los 14 años del ministerio de niños donde wow me dan super hypes y los hacemos entrar a un servicio y no saben que hacer no saben que hacer porque no no ven el asombro en nosotros nos ven abostezando deben decirle algo desde el púlpito uno sabe quien está abostezando nos ven entretenidos con los resultados de los partidos quizás a ustedes no les suceden pero el servicio de nuestra iglesia es a la hora que están los partidos de fútbol a las 3 de la tarde yo sé quien está mirando los resultados de los partidos o yo tengo esa tentación también cuando no estoy predicando yo porque en verdad no creemos que Dios está en medio de nosotros o hermanos en enero 21 del año 2005 yo fui a ese hotel en Washington DC porque yo quería ver a alguien yo quería ver al presidente de los Estados Unidos es como un bucket list yo puedo decir yo estaba cerca del presidente de los Estados Unidos él no me vio él no sabía quien yo era no sabía nada pero yo puedo decir no estuve cerca yo tuve acceso al presidente de los Estados Unidos oh hermanos domingo tras domingo tenemos acceso a algo mayor que el presidente de los Estados Unidos tenemos mayor a aquel que creó los universos todos los tronos y todos los tronos le pertenecen y él en su misericordia se acerca a su pueblo domingo tras domingo para transformar nuestras vidas nuestro discipulado comienza y termina en la persona de Jesús y por ende comienza y termina en la palabra de Dios siendo proclamada en nuestras vidas domingo tras domingo tengamos programas de que juntarnos juntémonos y gastemos nuestras vidas los unos por nosotros animémonos pero no hagamos eso diciéndolo como que el domingo no importa no digamos vamos a hacer todas estas cosas porque el domingo no funciona no hermanos el domingo es donde somos transformados escuchando la palabra perfecta de Dios hermanos una iglesia misional sabe que el mayor énfasis los domingos no es alcanzar al perdido es la reunión de los santos en donde somos su templo y él habita en medio de nosotros debemos entender que ambientes que creemos humos luces sillas cómodas no darán un éxito misional si la presencia de Dios no es suficiente para traer de vida a muerte lo menos que lograrán es que tengamos las luces tenues tenemos que entender algo hermanos Dios está con nosotros y toma seriamente nuestra santificación nosotros tomamos seriamente la adoración a Dios y como nos acercamos a él porque en la cruz del Calvario vemos su seriedad su compromiso él se entregó para que nuestros pecados fueran removidos y podamos acercarnos domingo tras domingo hermanos el domingo debe ser una combinación de emociones porque venimos emocionados alegres pero a la misma vez con reverencia porque sabemos que merecemos su juicio en ese momento pero sabemos que en su misericordia podemos acercarnos a él para realmente ser discípulos para ser transformados por su gracia gerentora oh iglesia apreciemos la bendición que tenemos de poder reunirnos en tiempo y espacio para ser su templo donde él habita 順� el domino de poder reunirnos en el participat en el participat de la promesa elelle